Como dispara esto nos revienta. Dale, dale, dale. Señor amigo, con musicote y todo. Lo he dicho, vamos. Ya. Vaya. Vamos a la esquina mierda. Bueno, chao. Vienes callado. Va, va afuera. Vienes callado. Vienes callado. Vienes callado. Siete, ve bienes. crushing eninateu. Vienes callado. Nada, qub. Vienes callados. Click, valeur estás secondo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Dónde ves, agente? Eh, en las casas, y adelante ¿Dónde está esta? ¿Dónde está esta? Ya la he visto justo acá, creo Sí ¿A dónde voy? ¿A dónde voy? A este ¿Dónde viene eso? ¿Derecha? Sí, derecha ¡Derecha, derecha! ¡Derecha, derecha! ¡Derecha, derecha! Voy ¡Aquí hay un puto tanque! ¡Le veo, le veo, le veo el tanque! ¡Despejame la espalda! No sé si llegó desde aquí ¡Lado de pleno! ¡Suscríbete al canal! 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 Vale, de acuerdo Vale, sí, espero que te lo pongas acá Voy, voy, voy ¿Cuántos cohetes me quedan de estos? ¡Oh! Solo me queda uno Ok, vale ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hey, siga ¡Suscríbete al canal! Creo que hay una caja médica en retaguardia a Moya, ¿eh? Engancha a venda si quieres para clave Si no busca al médico, ¿no? Pabluski, solo por si aparecen más tanques, me queda solo un cohete Así que si encontramos munición Un cartillo ese de allí ¿Qué tal está la cosa? ¿Tengo más calmada? Bien, pero ahora está la cosa controlada, nos tomo la punta del ámbito Y... lo tenemos que ver con el otro No tengo bipode y quería tener mi bipode ¿Quieres bipode? Toma bipode ¿Qué tal tienes bipode en la mochila? Bueno, pues no lo tengo Lo que pasa es que lo que me aconjona, Pablo, es que... ¿Lo has metido? ¿Lo has metido? ¿Lo has tirado al suelo? En la mochila te lo he dejado ¿Ahora? Oh, gracias ¿Es que qué? Es que como hay tiros de fondo, pero... de repente... Ah, bueno, pero es que lo pones tú Ajá Para hacer cargados de tambores Vamos a ver si estabilizamos a los pedidos Ahora vengo, mira, macho Voy a hacerme un chocachus Estos alemanes que rápido han llegado a las islas ¿Te vale? Coño, los vehículos alemanes Ajá Me lo han prestado Luego sutura Está todo muy tranquilo ahora Pong, lo mío mola más Pablo Yo tengo cien, vale Yo veinte, pero... bueno, mejor Oye, esperad, tío, que se ponen los talos de cargados Bueno, me había pasado un tal que cruzan también ¿Puedo agarrar? Yo tengo de esas, mollas Vámonos, tengo solo uno Yo tengo más ¿Puedo dar? Le he dado una vez que a ver qué pasa ¿Y qué es eso? ¿Sabes? Qué guapo Estoy viendo Que me ha cortado la cabeza No, me ha cortado la cabeza Coseme, Pablo No, 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 no No, 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 no. No, 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 no. Vale, 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 vale Eh, jump Supere a esto La que tú tienes pistas Sí Bien Pablo es que listo Pablo es que listo ¿Habloski? ¿Quién? Eh... Fili estoy ya. Eh... Fili estoy ya. Eh... Fili está fumando. Perfecto. Eh... Gauri, vamos a arrojar a la derecha. He hecho. Sí, lo sé, Sengi, pero no puedo hacer otra cosa. Eh, ojo. ¡Ojo! ¡Enemigos! ¿Dónde? ¿De qué dirección? Sur, sur, juros. Por debajo de la casa gris. Un poco más a tu derecha. Cabrera. Ah, vale. No tengo tiro. No tengo... Uh, le han dado a Pabloski, creo. No, no, no. Pues he visto chorro de sangre. Fuego supresivo. Ah, me han dado. No, no, no. Sí. Me han tirado con la cabeza. Flas, izquierda. Me he visto. El gol ya también han dado. Vale. Oh, ya ha caído. Hay un ametrallador. Ametrallador en un post-ur-culo. En el bunker. Vale, le veo. Coño. A Pabloski también le han dado... ...por qué tanto hacía. Vale. Ametrallador ha abatido. Vale, ametrallador ha abatido. Veo el de arriba, el tezado Vamos ya, aquí abajo No, un poquillo Echa la mano a los simboles, dentro de esa esquina Vamos, voy, aguanta Va, 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 va No, va, va, va No, va, va Venga, venga, ponte Artero 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 ¿De dónde vienen? Gravier, ¿qué te han dado? Bien, me han dado a este también. ¿Qué te han dado, Gravier? Sí, y no sé de dónde. No sé ni de dónde están andando. No veo nada. ¿Tú ves algo? ¡Joder! Según me he levantado me han pegado un tirano. ¡Pero, ya! ¡Tiene tiempo! Pongo yo... ¡Ah! Voy a llegar hasta... ¡Es una pelota negra! Todos necesitan atención a la medicación. La posición, los de equiniton y ya la búsqueda. Cuatro de aquí, ven. ¡No, eh! Y si, no tienes falta. No, 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 no. Te voy a pegar 2, 2, 3, 4, 5, 5, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 8, 9, 10, 9, 10, 10, 11, 12, 13, 12, 13, 14, 15, 15, 16, 16, 17, 18, 20, 17, 20, 21, 21, 22. ¡Joder! ¡Joder! Hay que mantener esa supresión, ¿eh? Es que no puede ir ¿Te has visto, Gabriel? Este es imposible Ni mulla que esta sale Sí, Gabriel está aquí, revesado Sí, Gabriel está aquí, revesado Necesita que le cierran Que le corten, una cortina ¿Le tiró los ojos tú, Pablo? ¿Qué? No, no, no No, no, no No, no, no Acabo de ir en frente, en frente Por... Por ahí... No, no 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 No No, no No, no No, no No, no 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 De De Me estaba apuntando, justo a la cabecita ¿Dónde va? ¿Dónde va? Me he puesto a poner... 5 segundos Chicos hay que tomar, no se decide tener Pues Carlos se le paran justo, eh Carlos, vuelve, Carlos, vuelve Vale, vale Vuelto justo, tío A ver, chico, voy a saltar Voy a saltar Voy a saltar ¿Dónde están? Ahora, vamos pasando de uno en uno Hasta la siguiente cobertura Voy Mantira, Pabloski Voy con el Moya Cuidado, Pabloski, que te muevas ¡Pabloski detrás tuyo! ¡Pabloski detrás tuyo! ¡Pabloski detrás tuyo! ¡Cuidado! ¡Aliados! ¡Aliados! ¡Aliados, aliados! ¡Cuidado, eh! Te dan rumbo 20, eh Es como para verles ¿Me meto a la primera casa? Todavía no Sí, sí, métete, métete ¡Meteros, meteros! Busca cobertura buena Voy con el Moya Voy con el Moya Tengo el Moya, tengo el Moya Tengo el Moya, sí No con ellos ¿Qué ves, Moya? Estoy con vosotros Hay uno dentro No se ha enseñado, eh No se ha enseñado Vale, ha caído, está caído Sí, ha caído Sí, ha caído, chicos Sí, yo también Alguien ha asaltado un edificio magasso Sí, lo estoy viendo Pero no sé quién es Hazla, ya Ah, vale, vale Oye, tengo un laparán Estoy, aprovechar Y... Cogerle vendajes a... A... A la jefe, ¿eh? Todos, japos Pero todos a la vez, ¿no? ¿A qué hablas? Sí, pero... Yo quería que ibais a ser lógicos Estamos en la guerra, no hay lógica Buena, Gabri Iba a decirla yo Rapiñar ¿Cómo es que viene el edificio real que está aquí? No lo sé No... no... Cuestión Ah, bueno, espérate, caído Como ha dicho la mierda, la regna de lógica Vale, chicos Edificio... Al sur, ¿vale? Ese es el objetivo Eh... Tenemos permiso para pillarle a Granada Carlos... Más encabezado Pabloski, ¿tenemos permiso para robarle granadas? Sí, sí, roba Te he dicho roba No, es que como sus armas son... Bueno... Al sur, dijiste, ¿no? Sí ¿El que está roto? Sí A por favor, esto sí Voy ¡Bantai! Ah, no, espera, que somos amigos Eh... Creo que se jodió con el agua Vámonos, Gabriel Voy Sí Vale, desembarco Está fallando el rato, ni lo puedo hacer muy bien, tío Vale, se me ha abierto la herida Esa es una juzgada Esa es una juzgada ¿Y solos? ¿Cuatro? ¿Y el puesto del pelotón? Eh... De viaje ¿Chequeamos para adelante o no? Por la izquierda y aliado Nosotros solo nos sobramos para los kits No, no sé, lo veo mala idea Pero bueno Calofiuto, ¿y a dónde, tío? ¿Preferís? ¿Para el tren? Jajaja, pa'lante, dice Moya Banzai, ya está, tío Me pongo en la granada y empiezo a correr pa'lante Vale, vale Pues venga, Moya Eh... Siguiente edificio al sur Que está roto, ¿vale? Cubrimos Esto es Segunda Guerra Mundial Esto... Dale, Carlos, dale Voy Gabriel, eres el último Oído Y aquí Cruzo Hay bastantes campos abiertos Pero ya, ya veo Voy al muro, este El edificio... Grande, grande, no lo veo, eh Tapa... Un pequeño, un pequeño O un murillo Tenemos un campamento de tela a la derecha Gabriel, me pongo tus... A tus seis El edificio gigante le tengo aquí delante Sí, yo estoy viéndolo a través de... De... De la rendijita Madera Se me ha vuelto a abrir Parece que no hay nadie Pero... Podríamos hacer una cosa Uy... ¿Cuáles son los objetivos? Moya Sí Hazles un favor Esperamos una carrera... No, carrera para atrás Y avísales que estamos en posición Preparados para atacar ¿Qué hacemos? ¿Eres el mensajero? En plan, en posición al sur Vale Carlos Carlos Bueno... Cubri, cubri... Pues yo... Mira... Otro es por la derecha Me ha limpiado No, aquí, aquí También aquí Yo aquí pongo el pipo de... Yala Vale, desde aquí se tiene una mejor visual del edificio Sí 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 Hay una... Hay dos mont... No, una montada En unos sacos de arena En los primeros sacos de arena de la izquierda hay una montada Pero no lo veo si hay alguien o no ¿Tenéis vendas aquí? Hey, hola, Moya ¿Dónde está vendas? ¿Qué hora viene? Ah, vale, vale, esperamos ¿Todo? Vale, vale Pues nada ¿Qué hora es? Vamos a estar aquí Que estamos encubiertos Y si nos pegan fuerte al edificio que estábamos antes Oye, aquí hay granadas de humo y no vendas Me han mentido No me dan Es mal difícil ¿Has visto la catamérica? I have been catfish Y yo he visto la catamérica O sea, la catamérica O sea, la catamérica Y yo... ¿Has quedado por aquí? ¿Has quedado por aquí? Vale Estamos llorando Me parece un policio Parece que me han apuntado Pero no logro ver si hay alguien Creo que no Están ahí... Tras tuyo, Black ¿Dónde más? Los... Los sacos de en una izquierda Los de arriba Veo los sacos Vale, me quedo aquí Arriba Los sacos De arena de arriba Me entiendo por ahí Eh... Más a la izquierda Y siguen a la izquierda Y siguen a la izquierda ¿A la izquierda? Black Salta uno Mira, ahí está dentro, eh De la izquierda De la izquierda Vale, macho Hay gente dentro Que han cubierto ahí Me pierdo un montón de vosotros, tío Vale Acabo de correr una con la izquierda Pero la ventana del izquierda De la izquierda De la izquierda Estamos allí Si... Tiene molete, ¿no? Si, si... Si os ponéis en otro sitio Vale, creo que se lo ha faltado Vale, vale Vale Sobre todo Fijaos en mí Y ya está Que... No me pude de vista nunca ¿Qué pasao? Pues que he matado a un tío Es que estamos en el pueblo De traslunda Ya, ya, ya Que no sé por qué ha pasado ahí Pero bueno No sabéis que ha pasado, ¿no? No De la izquierda de la barrieta Y todo Yo creo que ha sido eso Que ha atravesado la pared Que de repente La pared vio ahí Tío, tío, me voy a... Güey, le he fui tirado Joder ¿Qué cojones? Corramos un humo rojo ¿Qué has hecho, Gamonal? Pues una cagada Ahí tienes como... Seguido vuelve por la derecha, eh Cuidado Bueno, con esa cubierta que va a ver Ahí fue a la artillería Está cubierto, fue a la artillería Está cubierto Está cubierto Bueno, cubierto yo creo que está bien Estamos en la zona de la artillería Está de arriba, vamos Esperemos que... Nos va a caer... Nos va a caer encima ahora Es que estaría bien que no, ¿sabes? Es que estamos en un bar donde el edificio Con cambio de opinión Perdona, pero... Perdona que no me fíe, pero... La experiencia de mí El edificio o el no edificio Ahí va... La artillería de la costera Ya... ¿Qué ha pasado? Tengo la costera de la banda No puedo... Ya no hay edificio He pegado Pum, pum, pum ¿En serio? Redisparo Va, va, va No hay nada ¿Eh? Que nada me ha puesto el mechero Ha escuchado flipa Vamos a tomar los bunkers en sus calles, pa' hablar aquí, ¿vale? Perla, jajaja, vale, que ya no soy, debemos ser el único que nos ha traído. ¿Los bunkers, Pablo? Sí. Gracias hombre, ahora te lo devuelvo. Carlos, Moya, Gabriel, derecha. Si queréis que se quede la otra cuadra defendiendo por si acaso y la otra sale, vamos por aquí, por la derecha. Vale, cubrimos los puestos. Ahí está. La casita esta cubrimos, hay gente por ahí atrás. Vale, eh, conmigo, Gabriel, vamos a saltar el bunkers. Corre, corre. Me pongo delante. Hay gente delante, vete un poco por la izquierda. No, me lo quedo, para que tengas que... No me despejo, eh. Ahí está ahí. Hay uno dentro. Sí, uno a la izquierda. Tira ganando. Una dentro. A esa creo que no era. Entrando, entrando, entrando. Está muerto. Me había cargado el que estaba dentro. Ya está. Se lo ha tirado. Se lo ha tirado. Han dado en la cabeza. Se lo ha tirado. Se lo ha tirado. No ha batido. Estaba en muchos de dentro. Voy para... un poquito en el destelillo. ¡Ey, ey! la gafo ha sido la gafo y ahora la gafo se va a ganar despierta nos ha batido pablo es que ha caido es que me desmayo porque me habian dado antes no les veo no yo tampoco, agacha la cabeza y me voy a verle bien porque se que te va a dar esta ayuda yo no veo a nadie si oye espera espera estoy a la izquierda si ya le vi vehiculo sacando bazooka aliado aliado vale vale me lo veo en otro me lo veo en otro ya no veo a nadie al fondo joder 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 viva m Eh, más a la derecha. Sigo sangrando. Sigo sangrando también, pero... Por la M1 Garand, cojones. Deja un pelín sordo el clip. Si. No tenemos médico por aquí cerca, ¿verdad? Seto, dos, astro. ¿Está atrás? Justo atrás, sí. Vale. Donde estábamos, ante estos curetes. Uff, qué coño, por ahí. Está cruzando, está cruzando el menino. Ahí, no, no. ¿Por qué no? Sí, antes de esto, una tendecilla por ahí. Estamos a la plaza hacia el mundo, porque hemos tirado ahí a la izquierda. ¡Astro! Ahora avanzamos nosotros primero, ¿no? Vale, enemigos, no hay problema. Ahora cubrimos nosotros. ¡Astro! Mientras Astro nos cura. Mientras Astro nos cura. ¿Eh? Que yo no necesito curarme rápido. Mientras Astro nos cura. Me estoy sangrando cada vez que me intento vendar. ¿Te has dicho que vengan para acá? A ver, Garand. A ver, Garand. ¿De qué? Te vendo. No, no, si es que tiene que venir Astro, porque cada vez que me vendo me vuelvo a sangrar. No, ya, pero vamos. De momento. Ah, te pongo siendo yo. Sí, si me coses tú también, Pablo, ya está. No. He oído que yo no necesito. No, no, no. No, 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 no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no, no. ¿Tienes mucho dolor? Un poquillo, ya se me pasará Gracias Enemigos no hay, si no me hubieran volado la cabeza cuando subí aquí Enemigos hay, pero lo que pasa no están a la vista Ah bueno Vamos a pasar para la izquierda A ver los hilos Detrás del bunkercillor es en el que está Black allí de piedra Venga, muelle a cazos, darle caña Orientación Eh, por la izquierda Vamos a abrir el resuelto Voy ¿Está? 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 Sí, sí, sí Vamos a pelotar a la derecha A la izquierda Sí, sí, pide la de la izquierda Despejar esa tienda Sí, sí Cuidado con la izquierda Sí, sí Cuidado ahí Sigo yo más Creo que no hay nadie Y no subo por arriba Sí, sí, sí Que si no me van a volar Sube, valiente Sí, sí, me apetece subir Los míos estáis? ¿Quién ha sido aquí? Vale, eso es tuyo Esos dos segundos Los dos que faltaban Eh, creo que el de la derecha Vienen por detrás Tengo sueño, la verdad ¿Qué? Ya me ha cosido Pablo Pues que me pones a me el coche Tito, creo que nos intentamos bien Pablo Tito, ¿qué es que estás padre? En el que estáis En el que estáis ¿Veis a los fracos de los arbolillos ahí al fondo? No, 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 no. Cícala Yo le bailaba la puntería Astro... Astro... ¿qué tijeras me traes? Eh... Por el... Por el jefe y gente, ahora los árboles ¿Qué pasó es? ¿A dónde estás? ¿Estás agente? No, 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 no Sí, aquí tranquila ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Y estamos donde exactamente, porque en día no sé dónde estamos, tío. Me voy a entreventar la arcillería. ¡Estamos! ¡Cantillerida! Bueno, sí, tío, la arcillería. ¿Eh? No te estás bien, no sé. Vale, el arcillería no me lo digo. ¿El avión? Sí, te lo he dicho porque queda el accidente y la trinchera está ahí. ¿Cómo, cómo? Comunal, ¿de dónde has estado habido? ¿Qué ha pasado, Pablo? No, no, de la playa. Es que no te has movido probar esto contigo. Vale, voy buscando algo. No queda nada. A ver, voy atrás a ayudar. Espera. Yo ahora mismo el cigarrillo lo llevo de postureo porque no tengo... Oye, el de lanzallamas, ¿me puedes encender ahí el cigarro? No, no se ve nada. Vale, sí, sí. Cuidado, cuidado, cuidado. Enciende bien el cigarrillo, pato. Dale. Prende, prende. En serio, necesito que me hagan mi cosa. Pablo, estoy muriéndote aquí, tío. ¡Hijo de puta! ¿Te ha cosido, capullo? Sí, pero se me ha abierto el torce no sé por qué. Espera, que me prendo un cigarrillo que total, esto no creo que es tú. Total, esto no es inflamable para nada. Solo es keroseno líquido, pero por lo demás bien. Pablo es que solo quiere un poco de keroseno. Keroseno. ¡Ahí va! Voy a limpiar un poco la vida. Madre mía. Esto me da como rebota. Vale, vale, pues Carlos. ¡Avanti! ¡Hombre! ¡Espera que acaba de quemar! Nada, todo avanza sobre el fuego. ¡Vamos, vamos! ¡Dios! ¡Dios! ¡Te quema! Cuidado, cuidado, no se acercan. ¡Cuidado, cuidado! ¡No, no, no! Espera a que se apague. Espera a que se apague el pueblo. ¡Vamos! 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 Chicos, buenas posiciones. ¡Está bien, está bien! ¡Seguimos avanzando! ¡Vamos! 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 ¡Para atrás! ¿Por qué hay gente de la OTAN DE DONDE! ¡No se los estuvo ahí? ¡La vida! ¡Somos perdidos! ¡Jajaja! ¡Estamos realmente en una caja de tiempo! Va desplazando la isla en el tiempo y en el espacio. Vuelve para atrás, Carlos. Y no se van a reventar ahí. Nos tiré Pablo una extra navanta y salió a guarda. Y ahora está detrás de una palmera que esto es un gusto de más. Es una palmera de acero. Las palmeras son, vamos, las palmeras es la de los antes y la de los antes. Y yo me pondré a comer a la derecha. Si queréis coger el búnker de izquierda también. ¿El búnker no aguanta una mierda? ¿El búnker de Lost? ¿No hay un búnker? No hay un búnker, no hay un búnker. Este no es un búnker, es una mini trinchera de mierda. Una mini trinchera. Si, el búnker, manda huevos. La protección, es que se me... Esto para cuando la han pegado el búnker se publican. Cuando la han pegado el búnker se publican. Cuando la han pegado el búnker se publican. ¿Qué nos queda por limpiar, Pawlowski? No sé, pero me he reventado. Ah no, no me he reventado, solo que he prendido muchas palmeras. O sea, solo es un lloro. Y no queda nada con todo limpio ya. Y no queda nada con todo limpio ya. Y no queda nada con todo limpio ya. No me he acostado haciendo ruidos. Y recarga la armando. Estoy metiendo balistas. Vamos, este año digo que es más inmunicia. ¿Cuántos cargadores de la gana llevabais? Yo... Yo... Yo llevo a veinte y me quedando. O sea, soy el único que iba con ocho cargadores y punto. Sí. Vale mierda. Es ocho de veinte, ¿no? Sí, ocho de veinte, pero que en la bar digamos que no sirve de mucho. Exacto. A ver, yo llevo seis. Eh... ¿Cómo ya? Toma tu uno. Bueno, si no le robo a Capu que hay por ahí... Tu Gabri... Bueno, tu Gabri no llevas... No, yo necesito cargadores de verdad, no esa mierda que lleváis vosotros. ¿Qué calibre le llevas? ¿162 o menos eso? Pues la bar creo que es... Tres, cero, tres. Sí, sí, siete sesenta y dos, coño. Estaba leyendo, no es. Pues llevan la misma munición, en realidad. Sí, pero no tengo cajitas de cargadores. Mira, el señor del lanzallamas. Va a quemar él. Pues... Extrañamente no lo ha quemado. Hacen los botones. Sí, sí, dale. Ya está quemando. ¿Cómo? Funciona bien, parece. ¿Qué? En el piti, tío. Me llevo en la boca, pero lo llevo apagado. ¿Qué joder? En el piti, tío. Me tiro a la cara, en la cara. ¿En serio? Oye, ¿quién cojones me está robando? ¡Tutobalovsky! No, no tiene nada, no tiene nada. No tiene nada. ¿Qué le vas a robar a la sonida? Tengo el alba, sí, para mí, tío. Tengo aquí unas maneras de munogaran, que me sobran. ¡Dámele! ¿Qué? ¡Dámele! No, sin tener que esperar. ¡Dámele, dámele! ¡Ay, qué miedo que ha sido eso! ¡Dámele! ¡Dámele! Llegamos al barba Hay un luchador de 200 y pico ahí ¿Qué es tu uniforme? ¡Claro! Este tío aquí... Kato Shintaro se llama ¡Pues dale! ¡Levantemos pues! ¿Cómo que se va? Bueno, espera, hace falta Black creo Al falta Black Ah pues ya veo en el medio Un medio más Uy, casi un... ¡Hol! ¡Pero no tengo que ser con otro! Madre mía, lanzallamas Se me ha ojo desde aquí Si ¿No se va? Yo sigo siempre ¿En serio? Yo también Vale chicos, hacia adelante Gabriel, Carlos, hacia adelante Detrás de la casa No hay nada No hay nada No hay nada Vale, pará y cubrí el suelo Mal sitio No, no, no No hay nada ¿Estás bien, por favor? ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Me han dado! ¡Ay, no! ¡Ay, no! Yo puedo, pero tengo que cubrirme aquí ¡Ay, no! 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 ¿Estamos dos? ¡Tú bien! ¡Estoy cojo! He agachado, he levantado, bro He levantado ¡Qué soñade! ¡Vamos o mulla! ¡Buenos días! ¡Buenos días! Vale, chicos ... oye el almacén... ¿Qué? ¡Vale, abrí, tengo uno! ¡Voy lo más rápido que puedo! Ya, ya, por eso es que... Tranquilo tío, te doy un bastón No me vendría mal Espera, tengo uno en la espalda Es que el tramo es raro Si, si, parados Dale, dale, listas Abate, abate, limpio, limpio 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 Derecha Limpio Limpio Ahí, ahí, ahí Queda la granada Queda la granada ¿Dónde? ¿Dónde? Al, 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 al Vale Quémalos, quémalos ¡Para, camonel! Vale, por la izquierda, Moya, Carlos, abrimos. Último cargador, de la banda. ¡Vamos! ¡Para, camonel! ¡Para, camonel! ¡Vamos! ¡Buenos! ¡Gracias! ¿Qué le ha dado a esa Moya? ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Joder! ¡Ese mía, la palla! ¡Que le ha dado ahí esa Moya! ¡Ya hay que sacar los unos! ¡No, de la puerta me lo está calvando! ¡Me la respira, Moya! ¡Joder! ¿Lo ha quemado? ¡Joder! ¡Joder! ¡Para! 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 ¡No! ¡No quemes más! ¡No quemes más! ¡¿Pero qué haces?! ¡Se te ha bogeado! ¡Que no me jodas, tío! ¡No puedo tener! ¡Madre mía! ¡No! ¡Yo no puedo dar el tractor! ¡Genial! ¡Si no vengáis detrás me van a reventar! ¡No os vayas quemando! ¡Camonal! ¡Me he bogeado! Vale, ¿podemos entrar? ¡Está algo bueno el quemando! ¡No, no, no!